El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Pozo 7 ha dado a conocer su preocupación por el impacto ambiental que se genera en el caño cercano al puente de Pozo 7. Afirma el líder que esto ya se ha socializado con la comunidad y las entidades correspondientes, pero este no se ha hecho caso omiso a la contaminación generada. Bueno, la denuncia que estoy realizando es que lleguemos a un acuerdo entre la alcaldía o los funcionarios de la administración municipal en cabeza del señor alcalde y todos los funcionarios para que convoquemos a estos sectores, a estos barrios que hemos nombrado que es Buen Vivir, Bendición de Dios, Pozo 7, Villa Esperanza, a un evento que sería bueno hacerlo para un mantenimiento del caño, para que eso no se afecte ahora que empiezan las lluvias. O sea, mire que apenas están empezando y ya hay familias que se están afectando en ese sector. En ese sentido, expresa que han tratado de hacer acercamientos con la empresa de recolección de residuos sólidos debido a que la misma no entra hasta el fondo donde los habitantes de los barrios que lo requieren. El camión de la basura entra hasta una parte por la parte de la bendición de Dios y una parte por la parte de Pozo 7. Pero de igual manera, Villa Esperanza, que queda más al fondo y no en vivir, esos sectores no los está cubriendo. Algunas personas que viven donde nosotros llamamos esta Puente Azul, sacan la basura porque les queda cerquita y la traen hasta acá. Pero hay otras personas que ya les dan algunos 500 o no sé cuánto la dan a los niños para que las lleven a esos sectores, pero los niños no las llevan. Las botan más fáciles tirarlas al caño. Y esas basuras son las que están afectando en este momento nuevamente. Y eso, vuelvo a rectificar, apenas empiecen a bajar las lluvias, toda esa basura va a caer acá, a este caño. Se espera que a través de las entidades correspondientes puedan brindar una respuesta y una solución para que no se siga presentando esta contaminación por parte de la comunidad entre la Comuna 6 y 7 del Distrito de Barranca Bermeja. Gracias.